El Partido Popular volvería a ganar las elecciones y Unidos Podemos se mantiene como segunda fuerza política, según la última encuesta de estimación de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es la primera desde la investidura de Mariano Rajoy y el PSOE es el único partido que mejora resultados. Recupera un punto y medio desde el barómetro que se realizó durante su crisis interna. Los populares repiten en la encuesta los mismos resultados que en las pasadas elecciones. Con el 33% son el partido con más apoyos. Eso sí, pierden un punto y medio respecto al último barómetro, casi exactamente lo que recupera el PSOE. Unidos Podemos se mantiene en la segunda posición y como ciudadano sufre un ligero descenso en estimación de voto, de una y cuatro décimas respectivamente. Solo los socialistas mejoran resultado después de la fuerte caída que registraron en el barómetro de octubre en plena crisis interna con la dimisión de Pedro Sánchez. Y por primera vez los encuestados han valorado al presidente de la gestora. Javier Fernández obtiene un 4,1. Suspende, como todos los políticos, pero es el mejor valorado entre los principales líderes. A la cola, Mariano Rajoy con un 3,1 y Pablo Iglesias con un 2,8. Según el barómetro, más de la mitad de los españoles califica de mala o muy mala la gestión del gobierno de Rajoy y la del PSOE como líder de la oposición. Siguen situando el paro como el principal problema en España, seguido de la corrupción y los problemas de índole económico. Aunque los españoles ven con algo más de optimismo la situación económica. Uno de cada cuatro cree que mejorará en un año.